La primera vez que te miré, te me reíste yo no sé por qué Creo que me ilusioné, me enamoraste por tu forma de ser Y yo, me tienes tocando a fondo Desde que te conocí, mi corazón me vio por ti Yo quiero estar contigo donde nadie nos vea Y acariciar tu piel y besarte donde nadie nos vea Y yo, me tienes tocando a fondo Por tu forma de besar Tus labios son especial Si, yo sé que tú y yo nos juntamos Suave de espacio con calma, sé que tú y yo nos comamos Sin darnos cuenta más y nos entregamos Tus sentimientos ya es mío, sé que más nos juntamos Sé que me quieres y yo te quiero Eres mi estrella brillante lucero Eres la chica a la que yo quiero Sé que lo nuestro no es pasajero Y estar contigo es todo lo que quiero Me tienes comiendo tu mano y tú sabes que te quiero Y yo, me tienes tocando a fondo Desde que te conocí, mi corazón me vio por ti Yo quiero estar contigo donde nadie nos vea Y acariciar tu piel y besarte donde nadie nos vea Y hoy, me tienes tocando a fondo Por tu forma de besar Tus labios son especial Porque yo sigo pensándote Porque yo sigo extrañándote Mi corazón está llorando, está quemándote Yo no puedo olvidarte Lo mío es estar contigo Porque aleje de mí a cada rato suspiro Acordándome de ti un cuarto era nuestro testigo Cuando tú me amabas yo te daba mi abrigo Nunca te vayas de mí, te lo ruego, te lo pido Es que yo quiero que tú sepas mí Y al cinti siento que no respiro Hasta alucinó de que te sací Y yo, me tienes tocando a fondo Desde que te conocí Mi corazón me vio por ti La primera vez que te miré Te me reíste, yo no sé por qué Creo que me ilusioné Me enamoraste por tu forma de ser Y yo, me tienes tocando a fondo Desde que te conocí Mi corazón me vio por ti Yo quiero estar contigo donde nadie nos vea Y acariciar tu piel y besarte donde nadie nos vea Y yo, me tienes tocando a fondo Por tu forma de besar Tus labios son especial Sí, yo sé que tú y yo nos juntamos Sobre de espacio con calma, sé que tú y yo nos comamos Sin darnos cuenta más y nos entregamos Tus sentimientos y el mío, sé que más nos juntamos Sé que me quieres y yo te quiero Eres mi estrella, mi gente lucero Eres la chica a la que yo quiero Sé que lo nuestro no es pasajero Y estar contigo es todo lo que quiero Me tienes comiendo tu mano Y tú sabes que te quiero Y yo, me tienes tocando a fondo Desde que te conocí